¡Cállese el periño! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, periño se presenten los vecinos con este periño! ¡Cállese el periño! ¡Cállese el periño! ¡Un bravo! 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 ¡Gracias! 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 Las palabras de nuestra dueña de casa, mami, por favor, la bienvenida para toda la familia que el día de hoy nos está acompañando a compartir este bonito logro. ¡Gracias! Bueno, a todas las familias que están aquí, estoy muy agradecido. Muchas gracias. ¡Qué bonito! Gracias, mami, por esas paradas. Vamos a seguir compartiendo entonces con toda la familia que el día de hoy nos acompaña y de hecho ya se vienen grandes sorpresas por parte de los dueños de casa, por parte de los padrinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a bailar, a disfrutar, familia, de este bonito día. Que se sienta el cariño, la alegría para los dueños de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por este recuerdo inolvidable con toda la familia, con todas las amistades que el día de hoy están presentes, para compartir este bonito, esta bonita alegría, este bonito logro. ¡Por supuesto por allá se encuentran, descansando los maestros de la obra! Para posteriormente continuar con el trabajo Y seguir con la chamba, seguir con el proceso del techado de casa y por aquí estamos con la orquesta super folclórica Perú para todos ustedes estas bonitas melodías estos bonitos, buenos del recuerdo, bailar bailar, ya se viene también la familia Chuco con grandes sorpresas los padinos se vienen con cuentas, con cuentos dólares desde los Estados Unidos señor bailando familia linda vamos a bailar pero con ganas pues vamos a bailar ¡Gracias! ¡Qué bonito! Y continuamos familia, continuamos con más con más bailars del recuerdo Gracias, gracias a toda la familia que el día de hoy nos acompaña, un saludo cordial para los dueños de casa para Américo Asto Huachos, desde los Estados Unidos para nuestra dueña de casa la señora Anita Aizanoa Chucco de igual manera para los hijos para los engreídos de casa para Brian Asto Betsy Asto, ahí está para nuestro para la madrina, para la flamante madrina desde los Estados Unidos se hace llegar su cariño la señora Elvita Aizanoa Chucco gracias a mi por ese cariño y que posteriormente ya estaremos también con el gran apadrinamiento correspondiente vamos a bailar entonces, saludos para Sosimo Asto así vamos a bailar el rico bailar chalco y mollón ¡ay, ay, ay, ay! vamos a bailar un mundo son puras moviendo cadena a bailar, a bailar a familia con ganas, mami con ganas ahorita me animo yo para bailar ya un mundo ¿qué? ¿qué? ¡ah! 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 ¡Gracias! Ahí tenemos el cariño de la familia Asto para los dueños de casa. Gracias, gracias familia por este cariño, por este bonito recuerdo que vamos a compartir con toda la familia. Vamos a bailar a disfrutores, que bonito día, felicitades, felicitades a los dueños de casa. ¡Gracias! Ahora sí pueden sentarse tranquilos ya. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, familia! Continuamos, entonces, compartiendo este bonito recuerdo, esta bonita gran zafacasa. ¡Gracias! Y salud, salud con todos los presentes que ya están acompañándonos. Acompañándonos. Ahora sí, llegó la alegría de la fiesta. Ya, poquito a poquito vamos a poner un poquito de ambiente para estar animados, pues. Vamos a invitar entonces a los, vamos a invitar a toda la familia a compartir momentos inolvidables. Vamos a invitar entonces a los buenos del recuerdo en la orquesta super folclórica Perú. ¡Gracias! 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 A ver, vamos a mencionar, por favor, mami, vamos a mencionar a nuestros padrinos, a los padrinos de la casa, que la señora Elvita, ¿no? Sí. Por los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Hacemos llegar el saludo cordial, por favor, mami, para que quede grabado en el recuerdo. El marido es Elvita y Sanó a los Estados Unidos. Entonces, el segundo padrinos como está, voy a faltar la mano, pero es que tu esposa ahorita. Qué bonito, mami, ahora sí, salud, salud, pero sírvete bien, mami, con ganas. Porque si no, la fiesta está como que estaríamos en velorio, medio triste. A ver, por acá, mami, tu nombre, algún familiar cercano, mami, ahí está, ahora sí, mami. Tú sí eres pilas, mami, tú sí, tú sí estabas despierta. Para que te animes tú, mami, ya no quieres bailar, nadie quiere tomar. Casi, casi dejo mi cámara y me pongo a bailar solito yo. ¿Tu nombre, mamita, de ti? ¿Algún familiar cercano? Yo soy la vecina, don Lodora. Ahí está, la vecina, ahora sí, mami, nos quedamos hasta las últimas, ¿no? Como vivimos cerca, nomás, hasta que cante, hasta que cante el gallo. A ver, mami, salud, contigo ahora, ahora contigo, ¿verdad? Bueno, aquí yo, en la cocina estamos, ¿eh? Acompañándole a mi lado. Aquí somos la cocina de la cocina de Nostalegre. Ella es de Chihuahua, es de Astro. ¿Quieres la cocina? Sí. Ahora sí. Todos los cocinos, la cocina, estamos aquí presentes. Qué bonita, mami. Gracias por ese cariño. Gracias, mami. Pero sirve también. Ah, me estás, me quieres hacerme confundir a mí y yo estaba despierto, estoy despierto. Ahora, ¿dónde están los padrinos, mami? Por favor, nos presenta usted, mami, si no, podemos entrevistar aquí a cualquiera nosotros. A ver. Ahí está el padrino. Ahí está el padrino. Han venido con el cariño, dice, salud, mira. Ajá, salud, papi. Yo no sé, yo no sé, acá salimos entre Pispi y Nazca. Papito, tu nombre, por favor. Gustavo Abad Carroma. Ahí está, papito Gustavo, por favor, unas palabras, papi, para nuestro dueño de casa, que usted el día de hoy va a padrinar, ¿no?, este hogar. Y, bueno, posteriormente sabremos con qué nombre lo va a padrinar. Unas palabritas, papi, por favor. Bien, bien, gracias, muy buenas tardes, amigo, familiares. Para mí es un honor y mucha satisfacción estar en el Pispi. Y de repente, como padrino, pues vengo con la más cordial satisfacción y con la fe y con el más orgullo que yo tengo de que estos chicos estén jugando y estén haciendo algo positivo. Para mí eso es mucho y de verdad yo los apoyo de ellos de lo que están haciendo. Para mí, pues, tener y estar como visitante es un orgullo, ¿no? Les felicito a tu esposo Américo y Anita, que ellos hacen esfuerzo para de repente tener las mejores comunidades o la mejor vivencia con tus hijos y todo ello. Los felicito. Y espero que todos acá pongamos con ese objetivo de apoyarlo, dar un poquito de grano de arena a esta familia. Gracias, amiguitos. Más tarde ya hablaremos más. Qué bonito. Gracias, Pepito Gustavo. Entonces, estamos con toda la familia presente por acá, compartiendo desde ya, desde las 11 de la mañana estuvimos acá presentes, compartiendo con toda la familia. Y por supuesto, el agradecimiento para todos los que nos acompañan, la familia Axto, la familia Aizanoa. Bueno, nos movemos para la parte donde estamos chambeando por acá, con todos los maestros de la construcción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Cuánta chela! ¡Cuánta chela! ¡Cuánta chela! Y seguimos compartiendo por acá, con toda la familia presente, con todas las amistades. Algunos familiares también que nos echan la manito por acá Para que esta casa sea de lo mejor Y gracias a toda la familia Vamos a celular para los papitos del dueño de casa Para los padres del señor Américo Asto Para el papito Valentín Asto Y la mamita Juliana Huacho Por supuesto también Para los padres de la dueña de casa Allá en el cielo de acá Desde el cielo Derrama bendiciones para tu chico Para tu tierno Y para toda la familia Asto Aizanoa Por supuesto saludamos para Máximo Aizanoa Y Yamas Yamas Chico en el cielo Derrama bendiciones para toda tu familia Y bueno vamos a continuar entonces Con esta bonita construcción Este gran vaciado de techo Gracias, gracias Familia Asto Familia Chico Familia Aizanoa Naturale Aizanoa 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 Que la hora Aizanoa ¡Gracias! 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 Vamos a continuar familia, estas hermosas melodías de la orquesta super folclórica Perú. Ya se viene el almuerzo de Confraternidad para toda la familia, ya se viene. por supuesto ya culminamos con la parte del vaciado de techo ahora si podemos para ti encontrar y almorzar luego ya se viene el gran tradicional cumplimiento perdón el apadrinamiento seguidamente el cumplimiento se viene cerveceada y todo lo demás así es que vamos a continuar entonces con este bonito guaynos que está la orquesta super folclórica Perú así como lo querías tú que está la orquesta ¡Gracias! 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 Ahora si se viene el almuerzo ¡Qué bonito! Ahora si familia, vamos a compartir el almuerzo de Confraternidad Con toda la familia que hoy nos acompaña en este hermoso día La verdad, ¿dónde está la cocinera? A ti te dicen cocinero viejo Seguro te demes haciendo una seta ¡Qué bonito! Bueno familia, ahora si, el almuerzo para toda la familia Que nos acompaña En este hermoso día Provecho, provecho, buenas tardes Con todos y cada uno de ustedes, familia Vamos a compartir este almuerzo Gracias a nuestros dueños de casa A los padrinos, por supuesto A la familia Asto Aizanoa Que el día de hoy nos acompañan En este hermoso día Por acá toda la familia compartiendo el almuerzo Y por supuesto el saludo cordial Para los Estados Unidos Para Elvita Ah, a Acioati, cara A Acioati, a Acioati Grande, 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 grande Le gusta Te diste grande, ¿no? Grande. Grande. Qué bonita familia. Ahora sí, vamos a compartir el almuerzo. Aprovecho con toda la familia. Ahora sí, papi, tú mismo eres. Está rico. A ti te dicen cocinero viejo. A ti te llaman cocinero viejo. Seguro que te duermes haciendo la sopa. Seguro que te duermes haciendo la sopa. Seguro que te duermes haciendo la sopa. Ahí está, así me gusta cuando son alegres. Ay, ay, ay. Si no... Siempre a la mente positiva. Si no, calavera cada uno a su casa. Sí. Ahora sí. Sí. Ay, mamita. Ya cualquiera, sí. Es grande. Qué bueno, qué bueno. Ahí está el almuerzo para toda la familia que el día de hoy nos está acompañando en este hermoso Zafacasa. Qué bonito. Qué bonito. Aprovecho también con los integrantes de la Orquesta Super Folclórica Perú. El día de hoy amenizando este bonito compromiso en esta hermosa tierra de Zapayanga. Bueno, familia. El pequeño presente para los dueños de casa. Desde la linda tierra de Huancabelica. Muy bien, soy un trípico. Las amantes son las que encuentras en esta hermosa tierra. Igualmente nos ha comunicado. La gente se va a la de las hermosas de la mixta. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay, ay. Ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a continuar, a ver mami, me estás haciendo ya la, estás combinando ya chela con trago, salud mami, salud, salud, por este bonito logro, este sueño, este proyecto familiar, el día de hoy vamos a compartir con toda la familia, con todos los vecinos, los familiares, los primos, tíos, hermanos y demás, hoy día vamos a compartir con todos este bonito logro, así es que la bienvenida también para toda la familia que el día de hoy está llegando ya a estas horas de la tarde, para compartir este maravilloso logro, algunas palabras que quieres acontar mamita, qué bonito, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai! ¡Ai, ai! ¡Gracias! 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 Pónganse pilas pues chicos, a ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!